Ok, note el entrenamiento del adolescente, note lo que dice la Biblia en Proverbios 14 Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte ¿Cuál ha sido nuestra meta al criar o pastorear el corazón de nuestros hijos como niños? Es que lleguen a un momento en donde ellos decidan confiar en quién, en Dios Que sea decisión de ellos, que no sea decisión de nada, de nadie más Entonces en Job 28, 28 nos dice esto y dijo el hombre He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia Noto que ese es como vamos a saber si nuestros muchachos entendieron Nosotros y nuestros muchachos saben ser sabios, es si temen a Jehová La razón que pasamos tanto tiempo enseñándoles y disciplinándoles y hablando con ellos Y castigándoles cuando desobedecían es para que un día hagan que teman a Jehová Y que sigan sus mandamientos, sigan todo lo que el Señor les dice Que trágico sería verdad que pasemos 18 años con nuestros hijos Y ahora que ya son adultos deciden irse contrariamente a lo que nosotros les enseñamos Obviamente el papá o la mamá no tiene 100% de la culpa Si es que un niño decide irse de los caminos de Dios Nunca se debe de sentir culpable al punto de sentirse tan con remordimiento Porque sus hijos se fueron de los caminos de Dios El papá o la mamá tiene influencia pero no se debe de sentir 100% culpable de lo que sucede Muchos que son hijos criados por hasta pastores Muchos hijos deciden irse de los caminos de Dios Acuérdense de esto, Jesús tuvo un Judas y Jesús fue perfecto Entonces solo porque uno de mis hijos se desvía de los caminos de Dios No me voy a culpar a mí por lo que sucedió con la vida de mis hijos Pero queremos enfocarnos en darles todas las herramientas Y todo lo que Dios nos manda para que ellos un día decidan temer a Dios Y cuando hablamos de los adolescentes Nuestra relación ahora cambia de primordialmente siendo el policía de mis hijos A ser el maestro de mis hijos Entonces ahora no necesariamente voy a tener que disciplinarlos todo el tiempo O la disciplina va a ser diferente Los jóvenes empiezan a tener muchas otras libertades que no tenían como niños Algunos empiezan a manejar hasta los 15 años empiezan a manejar Otros tienen ya cosas que hacer en la escuela después de los estudios Y empiezan a jugar deportes Y tienen muchas otras libertades que no tenían como niños Empezamos tal vez a darles teléfonos que no les dábamos cuando eran niños Y ahora nuestra relación va a cambiar automáticamente Ahora ya no están chiquitos y ahora están de mi nivel Y es más difícil disciplinarlos físicamente o corporalmente Ellos están cambiando completamente físicamente Su mente está cambiando, sus cuerpos están cambiando Cosas que no saben, los niños de séptimo, octavo grado Son los aliens de aquí de la tierra, las patas grandes, manos grandes Cabeza grande y cuerpo chiquito ¿Y qué pasó? Están creciendo Se ven raros Porque no saben cómo usar desodorante No saben cómo hacerle match al pantalón y a la camisa No entienden nada Se creen bien adultos Pero ni siquiera saben Lustrar sus zapatos o lo que sea Y estamos pensando ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? Y ahí es cuando cambia nuestra relación Porque ahora estamos enfocando en casi casi una persona Que ya va a ser adulta En menos de un niño que necesita ser guiado Ahora la meta de un papá cuando tiene un niño Es que no se mate el niño ¿Verdad? No pongas el tenedor en el enchufe No te metas a la calle No comas esto porque eso es veneno No acarices el perro de la calle ¿Verdad? Cosas así No hables con el extraño ¿Verdad? Con la persona que te está ofreciendo dulces Estamos tratando de que no se mueran ¿Verdad? Y que vayan bien Ahora de adolescentes Ellos tienen que tomar esas decisiones Y por eso mi relación va a cambiar Los adolescentes son muy vulnerables Se creen toda cosa Están listos para tomar al mundo Se creen ya los que saben todo Y ahora es bien difícil Porque todavía queremos como padres Tratarlos como niños chiquitos ¿Verdad? Y tenemos que como padres decidir Tengo que cambiar mi manera de hablar Con el muchacho Es diferente Ya no nada más es Haces esto porque te digo Y créeme Porque yo sé más que tú Ahora es la razón que hacemos esto Es esto Y tengo que cambiar mi manera Y lo vemos porque en el número uno Vamos a ver que tenemos un problema ¿Cuál es el problema? El problema de la mayoría de los adolescentes Es la rebelión Obviamente podemos hablar de la rebelión Con todos Ahora el número uno Perdón Son los objetivos del entrenamiento Los objetivos del entrenamiento ¿Cuáles son mis objetivos? El primero es que Tengo que entender que el problema De los adolescentes es la rebelión Rebelión Los años de adolescencia Son muchas veces años de rebeldía De 12 a 18 ¿Verdad? Letra A es la rebelión Los objetivos del entrenamiento Es número uno Letra A El problema es la rebelión De los 6 a los 18 años Estos muchachos Están llenos de rebelión Ahora hemos estudiado esto Pero viene ¿Por qué? Porque todos tenemos la naturaleza humana Dentro de nosotros La naturaleza pecaminosa Y queremos pecar Cuando llegamos a cierta edad De más o menos 18 Ah perdón 12, 13 años Empezamos a ver Ojo con ojo con la mamá ¿Verdad? Casi, casi Ojo con ojo con el papá Y empezamos a decir Ok Ahora sí soy grande Físicamente me estoy engrandeciendo Pero mi mente está Todavía está tratando de alcanzar Mis hormonas están cambiando Y aparte de todo eso Tengo la naturaleza humana Que es pecaminosa Y ya que la desobediencia Estaba ligada ¿Verdad? Como niño ¿Qué está pasando como adulto? Como joven Va a seguir Si no traté con ella Cuando era un niño Va a ser más Más difícil Cuando es joven Todavía tiene esa Esa desobediencia Pero ahora le llamamos La rebelión Porque no nada más Está desobedeciendo Porque no entiende O porque quiere Una cosa más Sino a propósito Está desafiando La autoridad de los padres Para decir que Yo sé más que tú Yo puedo Yo estoy grande Mis amigos y yo Sabemos esto No me tienes que enseñar Esa es la pelea Que un padre de adolescente Está tratando de De pelear Y uno sabe Que los rebeldes Se unen Y se pegan rápido ¿Verdad? Cuando uno va al campamento De jóvenes Dos jóvenes Que no se conocen Se ven en el campamento Y rápidamente Como que El aroma De la rebeldía Se agarran Y se pegan Y tú también Tú también No vas a tu papá Yo también a mi papá Y ahí se juntan Como mejores amigos ¿Verdad? Porque es como Lo natural Estamos peleando Cuando yo estuve Trabajando con los muchachos ¿Verdad? Por los siete años Que fui el pastor De jóvenes Lo que estaba tratando De hacer Cada vez que estaba ahí Es que los muchachos Dejaran su rebeldía Se rindieran a Dios Y a sus padres Si uno dice ¿Cuál es la meta De un pastor de jóvenes? Ayudarle a los jóvenes A ceder O a dejar la rebeldía Para rendirse A la voluntad de Dios Y obedecer a sus padres Porque en la rebeldía No es buen camino Es lo mismo Que hacemos Cuando son niños Nada más que Cuando son niños Los podemos disciplinar Ya cuando son adolescentes Tengo que llevar Tengo que llevar A otro nivel Ahora Este niño Aunque sea joven Va a estar batallando Con la rebeldía Y como padre Yo necesito saber eso Para que pueda Para que pueda Ayudarle O enseñarle Bien Porque note la medicina A letra B ¿Cuál es la medicina? Hay tres fundamentos Para la vida Hay tres fundamentos Para la vida Cuando estoy En este periodo Ya sabiendo Que la rebeldía Es parte Lo que ellos Están padeciendo Tengo que saber ¿Cuál es mi meta En la crianza En este periodo? ¿Qué logro Se puede esperar? ¿Cuáles bloques Fundamentales Puedo usted poner Para que sean más sólidos En sus ideas? Cuando ellos Empiecen a pensar De ellos Diferentemente ¿Quién soy? ¿Verdad? La identidad Está muy Muy a la moda Ahorita Soy hombre Soy mujer ¿Qué voy a hacer? Todo eso Eso lo van a estar pensando Y nosotros Podemos decir Es que yo no le permito A mi hijo Ver nada Sí, pero están en la escuela Están viendo cosas Como ni siquiera sabemos Que existen En los teléfonos Si tienen teléfonos Es bien difícil ¿Verdad? Mantenerlos Agarrados ahí Entonces están pensando En un millón de cosas Y con la rebeldía en medio Ahora ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Los fundamentos de la vida Está aquí El primero es Que es el temor De Dios ¿Qué le quiero ayudar A mi hijo A entender En la adolescencia? El temor De Dios Proverbios 1 7 Que el principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Los insensatos Desprecia la sabiduría Y la enseñanza A la instrucción de los padres ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen 12 13 años 15 años No han pasado Por los 45 50 años Que uno ha tenido No han visto Lo que uno ha visto No sabe Lo que puede suceder En el mundo Las consecuencias De lo que están Decidiendo hoy No lo han visto Y nosotros Lo hemos visto Con otras personas O hasta con nosotros mismos Y ellos Por no haberlo experimentado No me van a creer ¿Verdad? Porque tienen su idea Entonces tienen que ellos Confiar en mí Más que creerme a mí Y quiero ayudarles A entender Que me crean Por eso en Proverbios 1 8 Dice Oye hijo mío La instrucción de tu padre Y no desprecies La dirección de tu madre Porque adorno de gracias Será en tu cabeza Y collares a tu cuello Queremos que Nos confíen Sus decisiones O que nos confíen A nosotros Cuando le decimos algo Y el número Debe ser número 3 Perdón Debe ser número 3 Si yo sé que sé Pero debe ser número 3 La separación De los malos La separación De los malos Proverbios 1 10 Dice Hijo mío Si los pecadores Te quisieran engañar No consientas Hijo mío No andes en camino Con ellos Aparta tu pie De sus veredas Ellos tienen Que salirse De los caminos malos Como dice Salmo 1 ¿Verdad? Bienaventura Aunque no anduvo En consejo de malos Ni que estuvo En camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Que huyan De la maldad La maldad Atrae Hay placeres En la maldad Pero los placeres Son temporales Por eso la gente Se mete en esos placeres O en esa maldad Y tenemos que ayudarles A entender Que hay que alejarse De la maldad No tratar de combatir No tratar de combatir En contra De la maldad Nadie aquí Es tan fuerte Para soportar Una tentación Dios dice Que nos da la salida ¿Para qué? Para que no la enfrentemos Para irnos Para huir Como dice la Biblia De la fornicación Tenemos que salir De la maldad Ahora regresando Al temor De Dios Este debe ser El primer fundamento En la vida De un niño Esta es la razón Que los disciplinamos Desde chiquitos ¿Por qué? Porque tienen que entender El temor De la autoridad O el temor A Dios Y se hace Temiendo a los papás Al papá O a la mamá Que dice Desobedeciste Hay que castigarte Ese dolor Tiene que ser Transferido A una vida adulta Y se transfiere Durante el tiempo De la adolescencia En donde ellos Están decidiendo Temer a Dios Vivir en el temor De Dios Significa vivir Con el entendimiento De nuestra responsabilidad En frente de Él Tenemos que vivir A la luz Del hecho De que Dios Es el Todopoderoso Él está en control Y Él decide todo Las consecuencias De lo que va a pasar Por lo que yo hago Sean buenas O malas Depende De lo que yo pienso De Dios Si yo no temo a Dios No voy a hacer nada bueno Eso es lo que está Lo que está muy mal Con el cristianismo moderno Todos dicen Es que como tú ven Ama a Jesús No importa lo que hagas Ven a la iglesia Adora al Señor Ponte tatuajes Peínate loco Vestido lo que sea No importa Porque Dios te ama Y todos diríamos Si Dios te ama Pero Dios tiene un estándar Si o no Dios es santo Si o no Si entonces No es que Dios No nos ama No es que Jesús No nos ama Y nosotros no amamos A Dios O no amamos a Jesús Pero no tememos A Dios El temor de Dios Es lo que me debe Ayudar A vivir para Él Como Él quiere Si yo sé Que Dios Puede quitarme la vida En un momento Para qué vivir la vida Que Él no quiere Que yo viva Si algún día Yo voy a ir con Él Y Él va a juzgar Todo lo que yo hice En esta tierra Entonces quiero vivir Una vida Que le agrade A Él Que cuando yo vaya Al juicio Él diga Bien hecho Buen ser Muy fiel No No la vida Que yo pensé Que los que me dijeron No, no Y qué pasa El temor de Dios No está ahí Como padres de adolescentes Queremos ayudarles A entender El temor de Dios El Antiguo Testamento Está lleno De personas Que no obedecieron a Dios Y sufrieron por ello ¿Por qué? Porque Dios Es un Dios santo Es un Dios justo Él nos va a dar Lo que merecemos Sea esta vida En esta vida O en la venidera Y queremos vivir vidas Que le agraden a Dios Una calcomanía ¿Verdad? Dice en los carros Dice siempre esto Sonríe Dios te ama Pero debería haber Otra calcomanía Para balancearla ¿Verdad? Es tiembla Dios es un fuego consumador Son los dos Dios es el único Que puede ser ambos Y sí Dios me ama Y sí yo amo a Dios Pero Tengo que seguir Sus mandamientos ¿Por qué? Porque Dios es santo Dios es un fuego consumador Dios Es alguien que se debe De temer No tener miedo De Sino respetar Decir Señor Yo reconozco Tu poder Acuérdense En el antiguo testamento Estamos leyendo Obviamente el antiguo testamento En la lectura En la lectura diaria Pero que dice Dios siempre Acuérdate lo que hice A los egipcios Acuérdate del día Que saliste de Egipto Que todos Que yo te Que te libré Y siempre está diciendo Acuérdate lo que puedo hacer Y que es interesante Cuando usted lee De Deuteronomio Que les Les dice En la Biblia Si te alejas De los caminos de Dios Que te va a pasar Esto y esto Y esto y esto Y en jueces Que leemos Lo que está De Deuteronomio Se alejaron De los caminos De Dios Y vinieron Pueblos Tomaron todo Se llevaron A sus muchachos Los llevaron cautivos Y Dios ya les había Dado advertencia De lo que iba a pasar Y dijeron Podemos hacer Lo que yo quiera Y que pasó Lo que Dios dijo Iba a pasar No tuvieron El temor De Jehová Que necesitaban Tener Entonces Queremos como padres Instruirles En el temor De Dios Si ellos Saben el temor De Dios Y lo reconocen Que va a pasar Con su rebeldía Va a ser mucho mejor Que otra cosa No va a ser Tan rebelde Como otros O tan rebelde Como podía ser Note que Regresemos a la adherencia A la instrucción De los padres La adherencia Quiere decir el pegamento O que se está Siguiendo la dirección De los padres El joven Que se une A la instrucción De sus padres Va a ser Ricamente bendecido Nosotros lo vemos En proverbios Una y otra vez Los beneficios De un niño De un joven Que está siguiendo Lo que su papá Y lo que su mamá Dicen La sorpresa Para los jóvenes Es que Que no creen Lo que sus papás Les están diciendo Y los únicos jóvenes Que pueden Disfrutar De las bendiciones De confiar En lo que sus papás Dicen Son los que Hacen Lo que sus papás Dicen Y muchas veces Tenemos que ayudarles A entender A nuestros hijos Que Dios Que Dios te va a bendecir A pesar De que Tú estás Correcto Y yo estoy Incorrecto Dios va a bendecir Tu obediencia Hacia mí No necesariamente Lo que yo digo Puede ser Que yo esté Equivocado Y sabes que Como padre Yo voy a estar Equivocado Muchas veces Pero Dios No bendice Al muchacho Porque el muchacho Este correcto Sino por la obediencia Que tiene Al papá O a la mamá Y cuando yo Me adquiero O me pego O tomo las instrucciones De mi padre Y las hago Al pie de la letra Estoy pidiéndole A Dios Bendición ¿Y él qué va a hacer? Me va a bendecir ¿Por qué? Porque me está Me está Bendiciendo a mí Entonces una Una de las cosas Que pasó En mi vida Fue que Cuando yo estaba En high school En Florida Mi papá No me permitía Estar en el coro Más Más bueno De la escuela Teníamos tres coros Y el coro Más bueno De la escuela Aparte de los 150 200 cantantes Que había Solo podía haber 20 personas Máximo en ese coro Uno tenía que Audicionar Y tenía que Ir por allá Y yo desde El segundo año De high school Todos me decían Que yo iba a poder Ser parte De ese coro Por qué tan bueno Leía la música Y todo eso Y le pedí permiso A mi papá Creo que fue Mi primer error Y me dijo No ¿Y saben qué? Me dolió ¿Cómo es que no quieres Que yo esté En el mejor coro De la escuela? O sea Sabes que puedo cantar Sabes que me gusta Sabes que ¿Y cómo es que no No me dejaste? Viene el tercer año ¿Verdad? Y luego me dice Le digo Papá ¿Puedo este año? No No puedes ¿Otra vez? Y obviamente Yo estaba Todo ese año Pues pregunta ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No había No había nada malo Lo que sea Lo único es que Mi papá Decía no Él tenía sus razones No me las decía Está bien Y el último año Ya dije Si no le pido hoy Nunca va a ser Y quién sabe Si me va a dejar Y no sé qué Y para ese entonces Había habido unos cambios Ahí en nuestra iglesia Donde íbamos Y aparentemente Era que el pastor anterior No le gustaban Cosas así Entonces él dijo Ok no lo vamos a hacer Porque al pastor No le cae bien Y el último año Le pedía Y puedo hacerlo El último año Dijo Ah sí Claro que sí Lo puedes Esta vez sí puedes Ay está bien contento Yo Ay qué bonito Si voy a poder Y ya Tuve un tremendo año Entré a este grupo Y casi casi Tres cuartos del grupo Era cristiano No eran todos bautistas Pero íbamos todos A diferentes iglesias Y tuvimos Dos, tres viajes Fuera del estado Competimos en Chicago Fuimos a diferentes Competencias estatales Y todo eso Y tuvimos un gran Gran tiempo Pero en ese En ese año Que yo estaba Con el último grupo Los que habían Estado ahí Antes O sea El segundo Y tercer año De high school Estos amigos Me decían Oh este año Es tan diferente Qué bueno Que este año No hubo las mismas Personas que el año pasado Porque los años pasados Teníamos como la mitad Del grupo Que fumaba marihuana Y después de todas Las prácticas Nos íbamos Y hasta me jalaron A mí Y yo empecé A ser adicto A la marihuana Y empezamos A ir para acá Y este año Es tan diferente Porque no hay No está ese grupo De muchachos Se fueron Y ahora estamos Bien felices Y qué bonito Y qué bonito grupo Teníamos Y yo dije Wow Mi papi Ni sabía Quién eran Estos muchachos Pero él me dijo No dos veces ¿Por qué? ¿Quién sabe? Había algo Que le había dicho No, no lo vas a hacer Y el último año Me dijo que sí Y fue el mejor año De ese grupo No, nunca fui tentado Con marihuana Nunca fui tentado Con drogas Estábamos orando En diferentes ocasiones Tuvimos un buen tiempo Como cristianos Pero qué pasó Allí Ya de adulto Yo entiendo Que cuando uno Se somete A la instrucción De su padre A pesar que no entiende Va a ser bendecido Obviamente Yo no sé Qué hubiera pasado Si hubiera estado En los grupos antes Y algo Me tienta Y ahí vamos A cierto viaje Y lo que sea Y empezamos a hacer cosas ¿Y dónde estaría yo? Quién sabe Pero le agradezco A Dios Que pude confiar En la instrucción De mi papá A pesar De que no Me cayó bien A pesar de que No entendía A pesar de que Estaba enojado Todo el año A los dos años ¿Por qué es que no puedo? Y obviamente El Espíritu Santo de Dios Le dio instrucción A mi papá Y mi papá Me dijo que no Y cuando dijo que sí Fue el momento De cuando yo entré Y esto es lo que Lo que sucede Cuando muchachos Deciden confiar En vez de creer Mi hijo no sé No sé por qué No lo vas a hacer Pero confía en mí No te estoy diciendo esto Porque no te quiero Estoy diciendo esto Porque algo Algo me molesta De eso No sé qué es Pero prefiero Estar seguro De que está bien A que nada más Dejarte ir Y algo malo sucede Nada más confía en mí Confía en mí Y eso Da tantas bendiciones Que no sabemos Hasta años después Por eso Los muchachos Se les Se les dificulta Obedecer Porque no quieren Esperar años Para ver el resultado O ver lo que sucede Nadie puede Decir lo que va a suceder Lo que no va a suceder Pero necesitamos Crear en nuestros hijos Esa confianza Si mi papá Me ama Entonces No me está diciendo Esto por otra cosa Por eso es importante Lo que hablamos Al principio De la comunicación Castigo Y comunicación Porque estamos Comunicando Que amor Si no hay amor No va a haber confianza Si los hijos No pueden regresar A decir No si mi papá De veras me aman De veras Y no me dirían esto Si es que no me amaran Entonces Eso es tan importante De criar En nuestros hijos Para que cuando Venga el momento Donde necesitan confiar Confíen en mí A pesar de que no me crean Ok Eso es importante Y puede usar los versículos Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no despreces La dirección De tu madre De adorno De gracia Serán a tu cabeza Y collares A tu cuello Uno tiene que entender Ese principio Las bendiciones No llegan Hasta mucho Mucho Después Ok Entonces ¿Cuál es Ahora sí Número tres Es la La separación De los malos De los malos Estos son los tres Principios De la Para la vida Dices Letra C Pero debe de ser tres Ok La separación De los malos A ver Acuérdese De este Acuérdese De este De este Dicho El que anda Con lobos Aúlla Lobos será ¿Verdad? Algo que sea Aúlla Algo que sea ¿Cuál es el principio De ese De ese Dicho? Como decía mi abuela ¿Cuál es el dicho? ¿Por qué hay ese dicho? Porque Si te juntas Con Con ciertas Personas Vas a hacer exactamente Lo que ellos Hacen Y en la biblia Nos da advertencias De Des Asociarnos O separarnos De los malos ¿Verdad? Y cuidado Hermanas Y hermanos Esto incluye A primos Ok Solo porque son primos No les vamos a dar Un pase De su maldad Ok Y mi mamá Y mi papá Lo hicieron muy bien Yo tuve un primo Que era de mi edad Pero era malo Y solo porque es primo No significa Que vamos a tener Una buena relación ¿Por qué? Porque si es malo ¿Qué importa si es mi primo? Va a ir a la cárcel Ok El tío Ah viene el tío ese Yo no voy a ir Perdón Porque ha estado En la cárcel Tres veces Yo no voy a estar Con el tío Pero es tu tío Ajá Y es una persona mala Y mis hijos No necesitan estar Al lado De alguien que estaba En la cárcel ¿Por qué? Porque tengo que Separarme De los malos Obviamente sabemos Que hay excepciones A esto La persona Ha salido a la cárcel Y ha cambiado Y Dios los ha hecho Diferentes Pero si me explico Si esa persona Está actuando Y está teniendo Una vida Que es mala Hay que separarlo Es lo que yo he hecho Con algunos familiares Que tenemos Mi esposa y yo Que han empezado A tomar Han empezado A tatuarse Han empezado A ir a diferentes lugares Que nosotros No aprobamos Ya no nos juntamos Con ellos Estamos separándonos De los malos Lo peor Lo peor que quiero Es que mis hijos Vean a un familiar Y digan Ah que bonita vida Y dejen Todo lo que yo Les enseñe Por ese familiar Yo prefiero Que mi primo Que mi tío Que mi hermano Que mi hermana Esté bien enojado Conmigo Porque mis hijos No tienen una relación Con ellos A yo perder a mis hijos La Biblia es clara Hay que desasociarnos Hay que separarnos De los malos No podemos estar juntos Es igual en la escuela Una de las cosas Que nos hay Lo que nosotros Decimos que es muy bueno De la escuela Bautista Lancaster Es que a propósito Estamos desasociándonos O quitándonos Separándonos De los malos Obviamente En nuestra escuela No todos son perfectos Y va a haber personas Que son O niños que no son Buenos Pero lo que estoy tratando De hacer Es desasociarme De los malos Mis hijos No necesitan ser entrenados Por el diablo Y lo que yo quiero hacer Es todo lo posible Por traerlos A un ambiente Que les va a poder ayudar Y aún aquí En este buen ambiente Suceden cosas Que uno dice ¿Cómo es que sucedió aquí? Y si sucedió aquí ¿Qué tanto más Está sucediendo allá? Y no le dicen a nadie ¿Verdad? Entonces Mi tarea Es ayudarle a mis hijos A asociarse Con las personas De Dios Y unos siempre dicen ¿Cómo es que no Les vamos a dejar A los niños Ir para allá? ¿Por qué? Porque están En entrenamiento No están listos No quiero que los entrene El humanista O el hindú O las personas Que no conocen a Dios Yo quiero que mis hijos Sean entrenados Por personas Que aman a Dios Que oran por ellos Y que obviamente Si no puede Por cuestiones De finanzas Usted tiene que orar A Dios Pedirle sabiduría Usted tiene que hacer Lo que Dios Le pida hacer ¿Ok? No estoy tratando De decir que si no Tiene a sus hijos En la escuela Que es una mala persona Mal papá No, no, no Usted sabe ¿Verdad? Pero tiene que estar Bien cauteloso De los amigos En la escuela De los maestros Que tiene De todo lo que Está pasando ¿Por qué? Porque nuestros hijos Están siendo Entrenados por alguien Y quiere que sean Personas como yo No exactamente Es como yo Pero que crean Al Señor Que crean en la Biblia Que crean Que van a reenforzar Lo que yo les digo ¿Verdad? Si dice Ey, le voy a decir A tu papá Que hiciste esto mal O que no diga Ah, dile No le importa No Ay, no le digas A papá ¿Por qué? Porque el maestro Y yo estamos De acuerdo En una cosa ¿Verdad? Se acuerdan De la nueva ley Que si En California Que si Un niño Se identifica Como cualquier otra cosa Sea gato Sea perro Sea niña No le pueden decir Al papá El maestro No le va a decir A ustedes Su hijo viene A la escuela Su hijo está Viniendo a la escuela Y se cree Que es un lobo No le pueden decir ¿Y saben qué? Los niños Saben eso Entonces Van a estar Viviendo como lobos En la escuela Y en la casa Bien portados Pero yo quiero Que mis hijos No tengan esa opción ¿Por qué? Porque están siendo Entrenados Por personas Que aman al Señor Que su corazón Este tierno A las cosas de Dios Yo no quiero Que estén como Los que están En las universidades Hoy en día Ahí peleando Por cosas Que ni siquiera saben Que están peleando O que están Que están haciendo ¿Verdad? Y entonces El desasociarme O el separarme De los malos Es importante Porque dice Si los pecadores Quisieran engañar Que no consientas Hijo mío No andes en camino Con ellos Aparta tu pie De sus veredas No está hablando De que hablemos Con ellos Para convencerles ¿Verdad? Muchos dicen Jóvenes me decían Pero yo quiero Ser buena influencia En ellos Y yo les decía Si ellos quieren Ser buena Si ellos quieren Tu influencia Te la van a pedir No tienes que Juntarte con ellos Donde van a ir ellos Y ellos sean Los líderes Y luego tú estás Yo es que los quiero Influir No, no, no Así no funciona Si ellos quieren Ya saben Donde estoy Yo me aparto Y yo vivo Una vida correcta Y ellos van a ver Mi vida Y van a decir ¿Sabes qué? Me voy a desasociar Con ellos Y me voy a venir Con ustedes Es lo que sucede Cuando somos salvos ¿Qué sucede Sin querer queriendo? Yo vengo a la iglesia Empiezo a tener Nuevos amigos ¿Y qué hacen Los amigos Que tenía antes? Ellos se van ¿Verdad? Ellos se separan De nosotros Y yo no necesariamente Tuvo que hacer nada Nada más que Se empezaron a alejarse Y eso Es sumamente importante Eso tenemos Que enseñarle A nuestros hijos Tenemos que hacer Lo que sea Y ahora Cuando estamos En el tiempo De moderno Tenemos que pensar En los amigos Digitales O amigos Ficticios Que tienen En el internet Eso también Hay que separarnos De los malos Por eso Si usted No conoce Cómo usar Instagram No le deje A sus hijos Tener Instagram Si usted no sabe Cómo usar Facebook Pero todos aquí Saben cómo usar Facebook ¿Ok? Pero si por alguna razón No supiera No deje a sus hijos Usarlos Si no sabe Cómo usar TikTok No les deje Tener TikTok Porque usted no sabe No importa Ahí es cuando Hijo confía en mí ¿Ok? Confía en mí Yo sé que No entiendes Que todos sus amigos Lo tienen Pero confía en mí ¿Verdad? Una Hace años Un niño Como de 8 años Lo cacharon En su teléfono Aquí en Cactus Kids En el TikTok Viendo pornografía Y su mamá Obviamente preocupada Vino y me dijo ¿Qué está pasando? Ayúdeme a mi hijo Y yo hablé Con su muchacho ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Es que El TikTok Es que fue como un anuncio No Yo no estoy viendo Es que nada más Fue un anuncio Hay un Un ad Y yo le dije Me dijo Si solo te están Mandando esos anuncios ¿Qué crees Que quieren que hagas? Que lo sigas viendo Y si ahí está Ahí está el problema Quieres seguir teniendo Esa aplicación Para que te venga El problema Y todos pensemos Que estás en este Pecado metido No Entonces ¿Qué debes de hacer? Deshacerme del Sí Deshazte del Por favor ¿Por qué? Los papás No sabían Cómo funciona El niño Obviamente Va a hacer Lo que se le Lo que se le venga Lo va a hacer ¿Ya? Y pobrecito Él Lo cacharon Que bueno Que bueno Lo cacharon Aquí en la iglesia Donde alguien lo vio Y dijo ¿Qué estás viendo? Y luego me dijeron A mí Y ahora tuve que yo Hacer todo La de esa ¿Pero qué pasa? Si usted no sabe Cómo funciona No les deje usarlos ¿Ya? Cada cosa Que es en cierto Bueno Tiene un lado malo Y cada cosa Que es mala Tiene cierto lado Bueno en la tecnología Entonces En la tecnología Tengo que deshacerme O separarme De lo malo Que está ahí Por mis hijos ¿Ya? Y en la adolescencia Eso es bien difícil Ya van a tener peleas Con su muchacho Dame el teléfono Borra esto No mami Es que todos mis amigos Lo tienen No sé qué No me importa Llora y te quito El teléfono ¿Ya? Una aplicación No es suficiente ¿Quieres teléfono? Entonces Está bien ¿Quién paga Por el teléfono? Yo Ok Yo decido ¿Ya? Y eso es difícil ¿Ya? No sé qué Y ahí comenzamos Con la adolescencia ¿Ya? Pero usted firme Esto es para tu bien Lea versículos Mira lo que dice la Biblia Y el pastor Dice ahí Dijo esto Entonces Y ahí Cúlpeme a mí Cúlpeme a mí ¿Verdad? Pero eso es importante ¿Verdad? ¿Por qué? Note En 2 Timoteo 3.15 Dice que desde la niñez Has sabido Las sagradas escrituras Las cuales te podrán hacer Que es sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús ¿Cómo van a saber? Si nosotros no les enseñamos Desde niños Tienen que aprender Y ahora Que tenemos ya los objetivos Queremos ver el proceso Número dos Note el proceso Del entrenamiento Rápido Nos vamos con esta Número dos Es el proceso Del entrenamiento Cuando estamos hablando Del entrenamiento Queremos Pensar en esto Que cuando Cuando estamos entrenando Número Letra A Estamos asimilándolos Al evangelio O la asimilación Del evangelio Todo lo que estamos haciendo Con nuestros adolescentes Y niños Queremos que ellos Lleguen al evangelio De eso Que Jesús murió Por ellos ¿Por qué? Por el pecado Que cometimos Por la rebelión Que tenemos Por la desobediencia A los padres Por el robarle A la señora Por el mentirle Al maestro Todo lo que hacemos Cristo murió Por los pecados Que hemos cometido Y los que cometeremos Queremos llevarles A que asimilen Lo que estamos haciendo Por el evangelio Tito 1.6 Dice que el que fuera Irreprensible Marido de una sola mujer Y tenga hijos creyentes Que no estén acusados De disolución Ni de rebeldía En Tito 1 De quien está hablando De los pastores ¿Verdad? Que es lo que deben ser Los pastores Hombres irreprensibles Maridos de una sola mujer Hijos creyentes Que no estén acusados De disolución Y de rebeldía Entonces al ver A una familia A un pastor Estamos viendo A los hijos De ellos Que pasó con ellos ¿Verdad? Que bueno que el pastor Chapo El pastor Colin Tienen testimonio De que sus hijos Siguen en los caminos Del Señor ¿Por qué? Porque entonces Estaríamos preguntándonos ¿Verdad? Si cuatro de ellos Cada uno tiene cuatro Y los cuatro No están siguiendo a Dios ¿Qué pasó? Obviamente uno Que se va No vamos a decir Ah es que fue culpa Del pastor No, no Estamos hablando De que hay un patrón ¿Verdad? De que ninguno Siguió al Señor ¿Qué pasó? Ahora queremos Que ellos Sean creyentes Que no estén En la rebeldía Que se asimilen Al evangelio Todo lo que hacemos Es porque queremos Que nuestros hijos Se arrepientan Se arrepientan Por sus pecados Hacia Dios Y que sigan a Dios ¿Verdad? Desde niños Hasta adolescentes Como adultos ¿Qué es lo que no voy a hacer? No quiero defraudar a Dios No quiero pecar En contra de Dios Y queremos que Que reconozcan Que todo es acerca Del evangelio Número dos Quiere usted desarrollar Una relación Note de pastoreo Con los adolescentes De pastoreo Y aquí es donde viene La clave Que muchos papás Se les pasa ¿Verdad? Ahora ya no son Los que les Los disciplinan Sino los que los pastorean ¿Ok? Y el pastoreo Es algo muy diferente El pastoreo Es guiar Y disciplinar Cuando se necesita Pero enseñar ¿Verdad? Cuidar Orar Asumimos este tratado ¿Verdad? Ahora Como los pastores De nuestros hijos No necesariamente Los cuidadores De nuestros hijos No estamos ahí Para proveerles Solamente Sino para Ayudarles a entender Que es la vida Espiritual Nadie conoce A nuestros hijos Más que nosotros mismos El pastor de jóvenes No los conoce Como nosotros El pastor No lo conoce Como nosotros Y eso requiere Que yo como padre Tome esto en serio Y diga Voy a pastorear A mis hijos Voy a orar por ellos Voy a cuidar Su vida espiritual Voy a hacerles Preguntas espirituales Voy a leerles La Biblia Les voy a enseñar Voy a leer La lectura Versículos bíblicos Que ellos pueden aprender Que les pueden ayudar Y estoy viendo ahora Un mini Me ¿Ok? Un pequeño yo ¿Verdad? Un mini me Un pequeño yo ¿Qué está pasando? Probablemente Con lo que yo Batallé Cuando era joven ¿Qué hubiera querido Que alguien me dijera Cuando yo era joven? ¿Cómo hubiera querido Que alguien me tratara De esa manera Cuando yo fuera Como cuando yo fui joven? ¿Qué cosas hubiera yo Querido? Y todo estoy pensando Ahora que ya soy adulto Y he vivido la vida Y tengo 30 años más Que este muchacho ¿Cómo quisiera yo Que alguien hiciera esto Por mí? Una de las cosas Que mi esposa me decía Cuando estábamos Dándole a los jóvenes Duro A los coscorrones Que le estaba dando Y todo eso Mi esposa me decía Estos muchachos No saben Qué tan bueno Lo tienen En la escuela dominical Yo hubiera querido Que mi pastor de jóvenes Me hubiera dicho Cosas así Cuando yo era Tenía 12 y 13 Y 15 años Porque ahora de adulto Tú le estás diciendo Tengo que tomar notas Para hacer esto Porque no había Me dicho desde joven Qué es lo que Debía de hacer Y qué triste Verdad Que personas En el cristianismo Hayan crecido Con papás Como papás cristianos Y nunca hayan escuchado Y nunca hayan escuchado Cosas que para mí Eran normales Cualquier cristiano Debería saber Pero no No es así Y yo como padre Debo pensar Que yo soy el pastor O la Les voy a pedir O permitir Hermanas Van a ser la pastora De sus hijos Ok Solo en esta ocasión Porque ahora Puedo con autoridad Pero también Con instrucción Con amor Ayudar Y guiar A mis hijos Tiene Note Número uno Pastoree En medio De las dudas Muchas dudas Hay En estos momentos De las dudas Pueden ser dudas De usted Filosóficas O pueden ser dudas Del muchacho O la muchacha Que están creciendo Que voy a hacer Voy a pastorear Que significa Pastorear En medio De las dudas Mira mi hijo Esa es una muy buena Pregunta Y sabes que No sé Pero lo que vamos A hacer ahorita Es vamos a orar Vamos a tomar un tiempo Para leer Lo que normalmente Leemos Le vamos a pedir A Dios Que nos guíe Y luego el domingo Vamos a hablar Con el pastor Vamos a ver Que piensa De esta pregunta Ok Oremos juntos Pero no hagas decisiones Hasta que sepamos La respuesta Vamos a orar Señor Ayúdanos Vamos a encontrar La respuesta Para esta pregunta Y estoy pastoreando A mi hijo Ok Estoy Vamos Vamos a encontrar Esa respuesta Porque va a haber dudas Si de papás Y de niños De hijos Va a haber las dudas Entonces tengo que Seguir pastoreando No puedo tener El parálisis Del que yo no sé Ok Si yo no sé De todas maneras Puedo continuar Puedo pastorear Puedo guiar Puedo decir Pues no tomemos decisiones Hasta que sepamos 100% Vamos a seguir leyendo Vamos a buscar En internet Que son los versículos Sobre este tema Vamos a la concordancia De atrás Para ver este tema O sea Voy a estudiar Voy a pastorear Número dos Quiere interactuar De manera positiva Interactúe de manera positiva Dice Proverbios 16 El sabio de corazón Es llamado prudente Y la dulzura De labios Aumenta el saber El corazón del sabio Hace prudente Su boca Y añade gracia A sus labios Panal de miel Son los dichos suaves Suavidad al alma Y medicina Para sus huesos Y como hispanos Debemos De tomar esto Y decir Esto es problema nuestro ¿Ok? Mijo Ven aquí Ya te dije Ya te dije Que no hagas eso Ven acá Ven acá Y rápido Y si no fueras mijo No sabes Lo que yo haría contigo Ay Y ahí voy Pero la Biblia nos dice Que panal de miel Son los dichos suaves Suavidad al alma Entonces tengo que ver Las situaciones Ya rompiste la cosa otra vez ¿Cuántos años tienes? 15 años Y mira Y sigues con eso Que no sabes Lavar los calcetines Ay no sé cuántas veces Te tengo que enseñar Wow Imagínense Que va a responder El muchacho No ya nunca voy Ya no le voy a hacer caso Para qué decirle Mejor los tiro a la basura Y me compro nuevos Y ahí nunca se va a dar cuenta Que no la ve los ¿Por qué? Porque nuestros labios Deben de traer gracia Deben de ser positivos Ahora si algo malo sucede En la juventud Que no es pecado O que no es desobediencia O rebeldía Mi reacción No debe de ser ¿Por qué tiraste otra vez La leche? ¿Verdad? Es ¿Cómo lo puedo decir Más suavemente? Ah no Agarra el trapito Vamos a salir No importa No más es leche Solo son dos dólares No importa Vamos Y luego Y luego viene la suavidad Viene la suavidad ¿Y cómo es que se cayó La leche? Ah es que estaba A la orilla Ah por eso se cayó ¿Qué crees? A la próxima la ponemos En el medio ¿No crees? Sí A la próxima Ok no te preocupes Vamos a comer Suavidad de labios ¿Verdad? Gracia en lo que voy a decir Ya en la adolescencia Esos gritos de niños No funcionan Nada le va a funcionar Ya te dije 15 veces Necesita 25 veces Para que entienda ¿Verdad? Y no importa Está bien Estamos enseñando Queremos ser positivos Fracasó ¿Verdad? Y pudo una big F En las matemáticas No te preocupes mijo Tal vez ni siquiera Vas a necesitar Las matemáticas Obviamente tienes que Hacer lo mejor Para el Señor Pero si realmente Se te hace difícil Las matemáticas Vamos a orar Pero yo sé que puedes Yo sé Eres inteligente Tal vez no te gusta Pero enséñale al mundo Que puedes Sí podemos ¿Y qué importa? O sea El estar positivo En los momentos de adolescencia Es más importante Que el regañar Y eso sucede El regaño Ya en los momentos de adolescencia Ni siquiera puede ser Brusco o grande Tiene que ser más positivo Pero ¿De veras pensaste Que eso era la mejor cosa Que podías hacer? ¿Escuchaste a tu amigo Que eso se debería hacer? ¿O cómo fue la cosa? Porque de adolescente Ya no son niños Hay que empezar a criarlos Con esa Con esa suavidad De labios Y estar positivos Porque Van a cometer errores Y mejor que los cometan En casa Y yo les enseñe A que no hagan nada En casa Y que alguien Les diga Qué hacer Afuera Con sus amigos En otros lugares Entonces quiero tener Siempre una manera positiva Que mis labios Sean suaves Que la gracia Salga de mi boca Para que ellos digan Le voy a preguntar A mami acerca de esto Le quiero preguntar A papá acerca De esto Está bien difícil Esta materia Y de nosotros Debe de haber Que ánimo Ser positivos Queremos ayudarles En esto Ahora También hay que esperar El momento apropiado Número tres Espera el momento Apropiado Espera el momento Apropiado Solo porque Usted tiene la respuesta No significa Que la debe de decir En ese momento Ok Un ejemplo muy grande Es cuando Están en un partido Están en un lugar Y ahora son adolescentes Y están todos Los amigos alrededor Espera el momento Apropiado No es el momento Apropiado Si le va a regañar Bien Ahí no es el momento Hay que ir a la casa Y esperar Y calmarse Si digamos Algo está pasando Y no es pecado Y usted dice Eso no me gustó La maestra me dijo Entonces voy a sentarme Y tal vez va a ser Antes de irse a dormir Cuando lleguen de la casa Me llamó el director Siéntate aquí Ah ¿Qué pasa? Hay que calmarse Pedir sabiduría a Dios ¿Qué está pasando? Ellos tienen que estar calmados No tengo que llegar Listo para Para ahorcarles ¿Verdad? Por lo que hicieron ¿Verdad? Porque Quiero Quiero esperar El momento oportuno Con la Con la Boca Que es positiva Con la gracia Que fluye de mis labios Y el momento adecuado Eso ¿Qué hace? Le da Al niño Ánimo De que Esto fue un error Pero puedo cambiar El otro Solo le dice No voy a decir nada Para que no me dé Unas cachetadas Y una chanclada Y Mejor me quedo así Si mami Si mami Si mami Si mami Si mami Si mami ¿Verdad? Y el momento oportuno Con gracia de los labios Puedo ayudarle En este momento Acuérdense Están tomando decisiones Locas Que uno diría ¿Quién te dijo Que dijeras eso? O sea ¿De dónde escuchaste eso? No de mí Ya decimos eso Pero lo escucharon De alguien Y entonces queremos Que me escuche No nada más Que se acabe de gritar Y luego ya Todo pasó No, no Que me escuchen Porque no te Queremos también Otorgar un lugar Para los desacuerdos Cuando estamos en ese El momento oportuno Y estamos ahí Va a haber desacuerdos Los niños No son nosotros Ellos son totalmente Diferente Que nosotros Cada niño Es diferente Ni siquiera un niño Se parece más Al papá O a la mamá Todos son diferentes Y va a haber cosas Que no necesitan Ser exactamente Iguales que nosotros Va a haber desacuerdos Un ejemplo muy simple Si a ellos les gusta El azul Y a usted le gusta El amarillo Está bien Si no les gusta El pollo Y a usted le encanta El pollo Está bien Hay que enseñarles Tienes que comer Lo que yo cocino Pero ahora ya sé Que te gusta más esto Que el pollo Pero está bien No tienes que acabarte Las vegetales Pero tienes que comer Vegetales Tienes que comer Algunos Yo sé que te gusta El fútbol A mí no me gusta El fútbol Pero te voy a apoyar En el fútbol Hay desacuerdos ¿Verdad? Es que Porque Cuando lleguen Es que ¿Por qué no te juntas Con esa muchacha? Es muy buena muchacha Hasta pueden ser novios No me gusta esa muchacha Está bien hermana Usted no se va a casar Con ella Su hijo se va a casar Deje que él Escoja ¿Verdad? Puede haber desacuerdos Obviamente Un papá Te debe decir Esa muchacha O ese muchacho No viven para el Señor Yo no quiero Que estés con ellos Es totalmente diferente A que Yo le diga a mi hija O a mi hijo Cásate con ella O veisita No, no, no Que ellos escojan Hay desacuerdos No todo tiene que ser A mi A mi gusto Con que no sea pecado Y estén sirviendo al Señor Siguiendo al Señor Está bien Una de las cosas Era que un papá Me dijo hace muchos años Tal vez unos 15 años Me dijo Es que Yo quiero que toquen Violín para que sirvan Al Señor Ok Y le dije ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Quiere que toquen El violín O que sirvan al Señor? No, que sirvan al Señor Pero que toquen violín Y si sirven al Señor Con la guitarra O si sirven al Señor En una clase de niños ¿Está bien? Sí, entonces Lo que usted quiere Es que sirvan al Señor Ok Sí Perfecto Entonces Si no les gusta el violín De todas maneras Pueden servir al Señor Sí Entonces deje de hacer Lo que ellos quieran Para servir al Señor Pero el punto es Que sirvan al Señor Que hagan algo que les guste Estos desacuerdos Están bien No tenemos que estar Siempre Si les gusta La carpintería O si les gusta El dibujar O lo que sea No importa Si les gusta Usar sus manos O no les gusta Usar sus manos Si quieren Irse a trabajar Para una empresa De tecnología O nada más Quieren quedarse En casa Haciendo cosas En lo que Está bien Es un desacuerdo No es mi preferencia Pero no hay pecado Siguen sirviendo al Señor Y estamos con una buena relación Y en el momento adecuado Con palabras de gracia Y cuando tenemos Ya los desacuerdos Que están bien ¿Verdad? Llegó ya más allá De la disimilación Perdón De la asimilación Ya que están decididos La palabra es asimilación Ya que están decididos A servir al Señor Y saben que un papá Les ama Y que van a seguir Al Señor Y van a seguir Hacia adelante Queremos que ellos Desarrollen su mente Cristiana Que desarrollen Amistades Con adultos Queremos verles Que ellos no vean A sus A sus amigos Como la única fuente De sabiduría O de consejos Que puedan ver A pastores de jóvenes Pastores de la iglesia A personas ya adultas Con Con Compañías Y cosas así Donde pueden decir Él va a ser mi amigo Él va a ser mi consejero Queremos que también Descubran y desarrollen Su lugar de servicio En particular En la iglesia Que van a hacer Para servir al Señor Ellos tienen que establecer Sus propios hogares Su identidad familiar Porque en Génesis 2.24 Dejar al hombre A su padre A su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Estos muchachos Estas muchachas Se van de nuestra casa Tienen que Decidir por sí mismos Que van a hacer Conforme al Señor Y su familia Y queremos Queremos dejarlos Esto no es parte De la clase ¿Verdad? Pero cuando mis hijos Se casen Se casan Y se van Ya Ya no voy a hacer Nada con ellos No Si quieren Ahora les pregunto Quisieran venir Y si me dicen No Oh está bien Pudiéramos ir No llegue como le hace Mi suegra Y llegó Llega sin pedirme Permiso Y ahí está mi esposa ¿Qué haces ma? Vine a visitarlos No No puedes No nada más puedes llegar No es tu casa Es mi casa Déjelos Y pida permiso Y nos encantaría Pagar por esto Podemos pasar Queremos hacer esto Ahora es una familia Completamente diferente Quiero tener esa relación Y quiero desarrollar Una relación madura Con los padres ¿Verdad? Con ellos De hijos a padres ¿Verdad? Ya no son Ya no les digo Qué hacer Ellos deciden Ahora esa familia Está enfrente de Dios Como una familia independiente Lo que ellos decidan hacer Es también Yo los voy a amar Por el resto de mis vidas Yo voy a orar por ellos Pero quiero que ellos Vengan a mí Para consejo Y por eso estoy diciendo Todo lo que estoy haciendo En la vida adolescente No quiero escuchar De 30 años Que le digo a mi mamá Ey mamá Este Perdí la casa No hice una buena Decía Ay siempre ibas a hacer eso Ya sabía Que no ibas a hacer No ibas a tener La fuente suficiente Por eso te dije Que te fueras a la casa Imagínense Qué dolor De 30 años Algo malo sucede Perdió a alguien Tan difícil Y la mamá está ahí No hombre Olvídese Para qué decirle a la mamá ¿Verdad? O para qué decirle a la abuela ¿Qué quieren? Gracias ¿Verdad? Voy a estar hablando Por ti ¿Qué necesitas? Necesitas un lugar Vente aquí Vente unos días Encuentra un lugar Hacemos algo Gracias Gracias Porque al momento Que la necesiten Queremos que vengan Con nosotros Y que tengamos esa relación Y eso es lo más importante Número 6 Hay que confiar Sus hijos A Dios Yo no puedo cambiar El corazón De mis hijos Solo Dios puede Y al final de cuentas Mi tarea Es decir Dios tú me los diste Yo hice todo lo posible Tú Cuídalos ¿Verdad? Cuando empiecen a manejar Señor Dale sabiduría Que no se duerma Que ponga atención A las leyes Cuídalo por favor Van a ir al campamento Es que no puedo Que mi niño Señor cuídalo en el campamento ¿Verdad? Él necesita escuchar de ti Más que Que necesita estar conmigo Por favor Que el predicador Este listo para él Que él le escuche ¿Verdad? Hay que confiar en Dios Y cuando vayan a cierto lugar Y quieren hacer cierto deporte Es que te vas a Te vas a romper No sé qué Quieres hacerlo Está bien Señor cuídalo Y si se rompe la pata Que se rompa la pata Y así nunca más va a jugar Este partido ¿Verdad? Este juego Pero Señor Yo confío en ti Mami, mami Quiero ir a Quiero ir a África de misionero Señor Tú sabes Cuídalo Quiero ir a Japón De Japón Quiero ser Quiero ser ingeniero Señor cuídalo en la universidad Que nadie le lave el seso Que él pueda ser la luz Que necesita ser Confiar en Dios En sus hijos Y ahora Al final de todo esto Yo sé que estamos tomando Más tiempo Pero está bien Al final de todo esto ¿Qué es mi meta como padre? Mi meta no es el resultado De mis hijos ¿Ok? El que mis hijos Sea un doctor El que mi hijo sea Que tenga 120 mil dólares al año Que gane eso ¿Verdad? O que La meta no es el resultado De mis hijos Esta es mi meta Note Si se va a llevar algo Quiere estas metas Que los hemos amado Con todo el corazón Al final de cuentas No quiere pasar su vida Criando a sus hijos Y decir ¿Sabes qué? Pude haberle amado más ¿Qué más? Les corregimos Siempre que fue necesario No quiero decir Es que me cansé Y no quise Si le hubiera Si le hubiera corregido Más No hubiera pasado esto Le corregí Cuando se necesitaba A pesar de que Me costaba tiempo Me costaba dolor Me costaba dolor a mitos Esto es lo que Lo corregí Cuando necesitaba Tres Les enseñamos Con paciencia Y persistencia La palabra de Dios Ellos tienen 20 25 años Ellos saben la palabra ¿Cómo sabe usted Que su hijo sabe La palabra de Dios? Porque yo le enseñé Porque yo le dije Memorizamos palabra Leímos la palabra juntos Fuimos a la iglesia Ellos saben la Biblia Ellos conocen del Dios Les inspiramos A encontrar su propia identidad En el servicio al Señor Hijo Tú Obra para el Señor Haz lo que quieras Pero sirve al Señor Aquí en la iglesia Usa tus talentos Para el Señor Lo que tú quieras Pero sirve a Dios Haz algo para el Señor Y luego último Les dimos el ejemplo De una vida consagrada a Dios Esta es la influencia Más fuerte Efectiva Y poderosa En la vida de nuestros hijos ¿Qué voy a hacer Cuando ya acabe Mi tiempo de ser el papá Y algo malo sucede? Quiero regresar A estas metas mías Y decir En mi conciencia En mi corazón Yo hice todo Lo que yo debe derecho Para que este niño Esta niña No se descarriara Ellos Decidieron irse Yo No fue mi culpa Yo hice todo lo posible Yo oré Yo amé Yo les di la palabra de Dios Yo fui paciente Oramos juntos Hicimos todo lo que necesitamos hacer Él decidió esto Ella decidió esto Voy a orar por ellos Los voy a amar Pero No fue No fue porque yo Yo Fue mi culpa No fue porque yo no hice algo No fue porque Venía a la iglesia Y vivía de otra manera en casa No fue Porque no leíamos la palabra juntos No fue porque Yo nunca le corregí Sino Yo hice todo lo que Yo pude hacer Ahora ¿Qué significa si no ha hecho Entre comillas Bien En el futuro? Pues desde ahora en adelante Yo voy a hacer todo lo posible Para que Ellos sepan Que necesitan amar a Dios Y que yo les amo Tal vez no podemos arreglar el futuro Perdón el pasado Pero podemos cambiar el futuro Desde hoy en adelante ¿Y qué voy a hacer? Voy a amarlos Voy a continuar dando la palabra de Dios Que teman a Dios Más que cualquier otra cosa Y quiero ayudarles Ayudarles Porque ellos un día Les van a dar cuentas a Dios Por todo lo que hacen aquí en la tierra ¿Por qué?